El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 18 de San Lucas. Creo que es una magnífica oportunidad para aprender la diferencia que hay entre la paciencia y la resignación. Son dos palabras bien diferentes. Hay un ciego, es lo que nos cuenta el texto de hoy. Este ciego pide limosna. Su actitud es la de una persona que asume sus circunstancias. La realidad de él es que está privado de la vista. La realidad de él es que tiene necesidades. Él no cae en la desesperación, sino que desde esa conciencia de su propia realidad, se adapta y hace lo mejor que puede. Esto es lo propio de la paciencia. Es una acogida realista a aquellas circunstancias que tal vez encontramos difíciles, tal vez son decepcionantes, tal vez son contrarias a nuestras expectativas. Acoger con realismo, aceptar con realismo aquello que nos sucede y sostenernos en medio de la dificultad, haciendo lo mejor posible. Todas estas son cualidades propias de la persona paciente. Pero la resignación, por lo menos en el sentido usual de la palabra, es la característica de aquella persona que ya no pelea, que ya no combate, ya no lucha. A veces uno puede adaptarse tanto a las circunstancias que su misma adaptación es una derrota. Soy perfectamente consciente de que es una línea muy fina la que va entre la paciencia y la resignación, entendiendo aquí resignación, como una especie de derrota. Te voy a dar un caso. En mi país, lo mismo que en otros lugares, poco a poco se van aprobando leyes inicuas, leyes contrarias a la ley de Dios, leyes que debilitan o simplemente destruyen, por ejemplo, la familia o el respeto a la vida. En esas condiciones, uno se hace esta pregunta. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Como esas leyes están aprobadas y como nosotros no podemos cambiarlas, se impone una actitud de paciencia. Digamos, esa es la realidad en la que estamos. Pero es muy distinto la paciencia del que sabe que esa es la ley que está vigente, a el sentimiento de derrota del que dice, bueno, ya que se aprobó, por ejemplo, el aborto, pues ya no hay nada que hacer, sino simplemente, cuando mi hija vaya a abortar, pues que aborte, cuando mi hermana vaya a abortar, que aborte, o cuando mi mamá vaya a abortar, que aborte. ¿Te das cuenta? Una cosa es darse uno, darse uno cuenta de lo que está viviendo y darse cuenta de que no podemos cambiar las cosas instantáneamente y otra cosa es resignarse en el sentido de darse por vencido. A mí me admira como muchas personas con verdadero espíritu de combate espiritual, con verdadero espíritu de victoria en Cristo, no se resignan, no se resignan. De manera que, sí, se ha aprobado el aborto, pero esa ley quien la hizo, la hicieron seres humanos. Pues esos mismos seres humanos, los podemos convencer, hay modos de convencer y de argumentar, incluso de presionar legalmente a los mismos y a las mismas que han aprobado leyes inicuas. Y además, ese Congreso inicuo, perverso, que aprobó leyes contrarias a la vida, no va a durar para siempre. Vendrán otros legisladores. Y a esos nuevos legisladores, también les podemos hacer escuchar nuestra voz. Les podemos hacer sentir que ese no es el país en el que queremos vivir. Todo esto viene a mi mente. Contemplando el ejemplo de este ciego, él está en una condición que no desea. En un tiempo él tuvo su vista, perdió la vista. ¿Qué hace? Pues no se suicida, no se echa a morir. Por ahora lo que puede hacer es pedir limosna. Pero su radar está atento. Su oído está atento. Y en cuanto ve la oportunidad, Jesús está pasando. En cuanto ve la oportunidad, dice, esto puede ser de otra manera. Y entonces, persevera y combate por lo suyo. Y finalmente, su lucha da fruto. Tiene un encuentro personal con Jesucristo y recupera su vista. Recordemos, pacientes, pacientes sí. Capaces de soportar la hora mala, sí. Pero resignados, derrotados, jamás.